De aquí, de París, eran Cassandra Pouillet y Oudia Moune, asesinadas, torturadas, violadas en la provincia de Salta. Solo unos meses después de la muerte de Cinquia Fernández, un caso impuesto. ¿Quién creería que exactamente un año después, en julio del 2012, Luján Peñalba y Janina Noesh también serían encontradas muertas? Nos tocó vivir en carne propia la muerte de un ser querido. Hace cinco años que buscamos la verdad de lo que les ha pasado. Que pedimos justicia, que se haga una investigación verdadera. Queremos decirles a los que encubren, a los que saben que detrás de lo de facto suicida hay todo una mentira y un encubrimiento que no vamos a bajar los brazos. La familia Peñalba no va a bajar los brazos hasta conseguir la verdad. Quiero recordarle al gobernador Urtubey, que en a solo una hora, de encontrado los cuerpos, se aventuró a decir que presumía hacer un pacto suicida que se equivocó terriblemente. Y por eso es que buscamos la verdad, por todas estas víctimas, por todos los casos impunes. Queremos justicia, queremos una investigación real. Y como prometimos antes, no vamos a bajar los brazos y vamos a dar a conocer la impunidad que hay en Salta, puntera, en femicidios en toda la Argentina. Queremos justicia.